la educación. Si me permiten, voy a compartir pantalla en estos momentos. Una pregunta antes de empezar, solo es para corroborar que no estoy hablando solo. ¿Se mira la pantalla? ¿Se me escucha bien? Sí, maestro. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, continuamos. Una preguntita, como dicen los profesores de educación física, como para calentar, como para ir estirando músculo. Calidad y evaluación de la educación. Es la primera vez que escuchamos el término. La verdad, no lo creo. Entonces, me gustaría preguntarles, a modo de saber, escribios, qué entendemos, qué sabemos por calidad de la educación, qué se nos viene a la cabeza, qué creemos que apunta, y en ese mismo sentido, la evaluación. Pero la evaluación de esa calidad. ¿A qué nos suena un poco este título, calidad de la educación? Si quisieran participar oralmente, como para compartirnos un poquito las inquietudes, adelante, si lo quieren hacer vía chat, también yo los leo, los leo en voz alta. Ahora, les pediría, por favor, y recurro a sus experiencias y experticias para que pudieran acercarnos un poco a este tema, calidad de la educación. ¿Qué es? ¿Qué característica tiene por ahí? ¿Qué rasgo? ¿Quién lo dice? ¿Desde cuándo aparece esto? Cualquier dato que nos ayude a acercarnos un poquito al tema. Adelante, docentes. Calidad de la educación. Si alguien quisiera participar, levanda la mano. Si alguien lo puede escribir, escríbalo. Pregunto nuevamente. Calidad de la educación, estimados docentes. ¿Qué entienden ustedes por calidad de la educación? Adelante, Jessica. Muchas gracias por representar a todos los colegas. Adelante, por favor. Creo que calidad de la educación se refiere a dar un mejor servicio en esta área. A todos, por ejemplo, los estudiantes, darles el tiempo, hacerlo más eficiente y poder lograr los propósitos, las metas que tenemos en cada clase. Entonces, esa es la calidad, que pueda ser de una manera, digamos, objetiva, que lleguemos a la meta y podamos ser eficientes, no invertir tanto tiempo. Gracias, Jessica. Has enlistado una serie de rasgos y características tal cual que componen la calidad de la educación. Muy bien. Jackie nos dice también, desde mi experiencia, la calidad de educación es brindar el servicio educativo desde nuestra tribuna, con todo lo mejor de nosotros mismos. Muy bien. Muchas gracias. Yo creo que todas estas ideas nos ayudan también a tener este primer panorama de lo que es la calidad. Quisiera hacer este paréntesis con el panorama, porque también es muy necesario en la educación. Por poner una comparación, ¿no? Cuando estamos yendo a la playa, llega un momento donde le damos una vista panorámica a la playa para saber a dónde nos vamos a poner la sombrilla o a dónde, en qué parte del mar está más bonito. Necesitamos un panorama. Vamos al zoológico, vamos al lugar de esparcimiento. Vemos un mapa, hacemos una vista panorámica, un poco como para podernos ubicar. Las ideas, los saberes previos, son algo similar. Lo que nos han dicho las colegas nos acerca mucho al tema. Es el tema. Y es muy bueno saberlo porque así el tema tiene una mejor asimilación cuando conecto con lo que yo sé de calidad. Bueno, en tal caso, como cualquiera de ustedes, ¿verdad? Cada uno sabe algo de evaluación, sabe algo de calidad. Tal vez no tenemos ahorita el autor a la mano, no tenemos el recuerdo literal de lo que alguna vez nos dijeron, pero sabemos hacia dónde apunta. Prueba de ello son las colegas que nos han dado ideas muy acertadas de lo que es calidad. Nos dice Marianela, me parece que se refiere a una buena educación, bien planeada o organizada. Clave, bien planeada y organizada. Nos comenta también Michael, que es la mejora en la enseñanza para el alumno. Palabra clave que siempre nos aporta Michael. En este caso, la mejora. Esto de la mejora continua, incluso, ¿no? Como este par de palabras, mejora continua, es uno de los rasgos esenciales de la calidad. La mejora, la mejora continua. O sea, como que uno siempre tiene que mejorar. No es que ya mejoré lo que me dijeron que mejore, ya no me molesten. No es así. Mejora continua. No termina de mejorarse. Pero ¿por qué? Siempre está mal. No va por ese lado, ¿no? De hecho, la mejora, ya mejoraste lo que se observó en un contexto y en un grupo determinado. Pero también las circunstancias y los tiempos siguen cambiando. Cada vez más rápido. Por lo tanto, el criterio de mejora siempre tiene que estar ahí vigente, latiendo. Susana nos dice, es el nivel óptimo de la enseñanza. Nivel óptimo de la enseñanza. Toda una reflexión que podríamos emprender con solo estos términos, ¿no? El nivel óptimo de la enseñanza. Tal vez ahorita no tengamos una matriz, una lista de indicadores, pero así, a ojo de experto, consideraríamos que cada uno de nosotros está en un nivel óptimo de la enseñanza. Ahora, hay muchas preguntas y muchos haberes previos que nos impulsan a conocer un poco más. Voy a relacionar este tema con la gestión educativa. Evidentemente, son muy amiguitos. Tienen que ir de la mano. La calidad no va a funcionar si es que no hay una buena gestión educativa. La calidad, por más que hay un equipo de calidad en la institución, porque hay instituciones que tienen su departamento de calidad, no va a funcionar si es que la dirección, la alta dirección, no se compromete de lleno a que esta calidad en la institución, no solo simplemente, ¿no? Se lleve a cabo, se monitoree y demás. Bien. A modo de como que ir haciendo el panorama, visualizar ese horizonte que tiene que ver con la calidad. Calidad y evaluación de la educación. Vamos con el tema. Calidad y evaluación de la educación. Antes, ¿no? De entrar en conceptos, entrar en autores, entrar en rasgos específicos, algunos datos, algunos datos que son necesarios tener que recordar cada vez. ¿Por qué, señores? Porque nosotros somos los responsables de estos datos. No hay que, no, 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 a mí no me evaluaron en mi colegio, no, a mí en mi instituto no hay estas estadísticas, no, que a mí, yo creo que todos tenemos un poquito la responsabilidad de estos datos, aunque nos duela un poco. Uno de esos datos, esto es del, son datos que he estado buscando, entresacando al menos de los tres a cinco últimos años. Deserción escolar, tal vez está más contextualizado en Perú, en el contexto peruano. Si hay colegas que nos están escuchando de otros países, es una invitación para que también renueven los datos que hay en sus países a través de sus ministerios de educación. En el caso peruano, no es que tengamos la bandera de la vanguardia, más bien estamos llenos de retos y desafíos. Uno de, estos no son todos, ¿ah? Solo que, solo puse estos porque estos son los que entran en una diapositiva, porque la verdad es que hay muchos más. Uno de estos datos, deserción escolar. Estamos en pleno siglo XXI, estamos post-COVID, post-pandemia, y aún hay un 6.3% de adolescentes y niños con este rasgo de deserción escolar. En otros, en otros términos, o sea, 22 de cada 100 jóvenes, 22 de cada 100 jóvenes no logran concluir su educación secundaria. En este caso, al menos como dato, hasta el año 22, 23. Alfabetización. A pesar que hay avances, a pesar que hay pasos hacia adelante, aún tenemos más de un millón de personas de más de 15 años que han reportado no saber leer ni escribir. Esto se da en los censos. Se pregunta, se obtiene esa información a través del INEI. Más de un millón de personas. Suena como que poco, suena mucho, sorprende, escandaliza, da igual, siempre ha sido así. ¿Cómo lo tomas tú ese dato? Más de un millón de personas reportan no saber leer ni escribir. Tal vez sea más de un millón de personas que seguirán criticando, directa o indirectamente, el sistema educativo al cual nosotros pertenecemos. Debemos ser muy conscientes de estos datos. Otro dato. Hay una brecha rural. Hay una desigualdad todavía muy grande, al menos entre la educación en zonas rurales, en contraste con la educación a la ciudad. A pesar que puede haber la escuela, sin embargo, hay una diferencia abismal en cuanto a medios, en cuanto a infraestructura, en cuanto a recursos, en cuanto a personal, entre otros. En este caso, también hay una brecha bastante alarmante. La fuerza de trabajo de trabajadores entre 14 y 18 años, o sea, niños trabajadores, adolescentes que trabajan, o menores de edad, que por motivos de fuerza mayor, tienen que trabajar en zonas rurales. Dice que ha aumentado en 480 mil a principios del 2021. De esto último, no hay un dato de este año, del 23. Pude sacar como más actualizado tal vez este dato, que es algo cercano, de todos modos, es una cifra bastante amplia, bastante grande. 480 mil adolescentes, jóvenes, chicos, chicas, entre 14 y 18 años, que no les queda otra que tener que trabajar para solventar cosas en la familia, porque así es su estructura familiar, rural, social, etc. Y al mismo tiempo, esto obviamente se vincula con la deserción escolar, se vincula con la falta de, la carencia, la debilidad de la alfabetización, entre otros. Bien, hay otros datos, porque no es solamente con el lado rural, ¿no?, de la educación. De hecho, también en los colegios privados y en los colegios públicos de ciudad, también hay resultados alarmantes, como por ejemplo, esta es una pequeña captura, esta que dice S, la evaluación censal de estudiantes. Según el INEI, esta evaluación censal de estudiantes, el 2022, presenta resultados más bajos que los del 2019. Está bien, sé que algunos podrían decir, bueno, pero es que la pandemia... De acuerdo, ha sido uno de tantos elementos que ha golpeado nuestro sistema educativo, pero al mismo tiempo debería generarnos la reflexión, ¿no?, o en tal caso el contraste y la reflexión con otros países, que también los ha golpeado la pandemia, y no por eso se fueron abajo con sus resultados. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Alarman estos datos? ¿Eres indiferente a estos datos? ¿Ya estás haciendo algo con respecto a ello desde tu ubicación, desde tu lugar, desde tu institución? Creo que hay muchas cosas en estos datos que ahorita vamos a ver se vinculan con la calidad. Bueno, acá hay otro dato muy general, que son los resultados PISA, Estos resultados PISA, ustedes saben que se van en varios países, se evalúan distintos criterios, y acá hay un pequeño fragmento, en tal caso, ¿no?, del ranking en matemática, según PISA. O sea, este es el ranking de países, ¿no? No busquen arriba, porque bien quisiéramos, pero no estamos muy arriba. Busquen acá por el cincuenta y tantos. Miren, Perú, en este caso, dos mil veintidós, en matemática, se encuentra en el cincuenta y nueve, de esta muestra de ochenta países. Ah, pero estamos mejor que los otros. Bueno, no se trata de eso. Se trata que todavía estamos como que muy lejos, ¿no?, de ciertos estándares. Todavía hay muchos desafíos que debemos atender. Todavía hay muchas brechas que debemos acortar. Y todos estos datos, creo que es un punto de partida para tener que hablar de calidad. Tal vez estos datos, porque también pasa, a veces son muy, o suenan muy etéreos, no suenan como que no tienen nada que ver específicamente con tu labor. Tal vez suenan a que no tienen que ver específicamente con tu grupo o con tu función administrativa de la educación. Pero la verdad es que sí. Porque esto nos debería alarmar como para nosotros también poder tener esta mirada en nuestras instituciones o en nuestro entorno. Porque no es solo nuestra institución. También nosotros estamos en una sociedad. Estamos en una municipalidad, en una ciudad, en un departamento, en un país. ¿Hasta dónde llega el alcance, en tal caso, de tu conciencia en este sentido, en estos datos? Porque es posible que des muy bien tus clases o entregues muy bien tus reportes administrativos, pero tal vez no estamos viendo del todo algunos casos o situaciones que se dan dentro de nuestras mismas instituciones. Esto nos debe invitar a tener mucho más observación o esa capacidad de observación con el sentido de detectar necesidades y poder atenderlas. Entonces, tal vez un primer punto. Tengamos en cuenta cuál es nuestro contexto. Hay un contexto continental, hay un contexto nacional, hay un contexto regional, hay un contexto local, hay un contexto ahí de tu aula también, que puede ser un contexto muy distinto que el aula de al lado. Ustedes lo saben, ¿no? Ustedes preparan su sesión, les va perfecto, muy bien con un grupo. La misma sesión la quieres aplicar a otro grupo y ya no funciona porque los contextos cambian. Cuando tengamos que gestionar, debemos estar muy informados de cuál es ese contexto. Bien, un primer punto a modo también de previo. Vamos con la palabra calidad. En este caso, estoy recurriendo a la Real Academia Española de la Lengua porque sucede lo siguiente. en términos de calidad, hay demasiado debate, hay bastante, no solo información, sino también discusión, hay distintas perspectivas y puntos. Es un concepto, en tal caso, complejo cuando ya lo queremos aplicar a una institución. Así que recurrí al diccionario como para regresar a la fuente verbal. ¿Qué significa calidad en términos generales? Antes de hablar de la calidad educativa o de la calidad empresarial y sus componentes y sus características y sus representantes, bueno, regresemos a la fuente verbal y semántica y veamos cuál es el significado de calidad. Según la Real Academia Española de la Lengua, lo define como propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor. Conjunto de propiedades inherentes a algo. Ese conjunto de propiedades te permiten a ti juzgar su valor, valorarlo, saber si es bueno, si no lo es o está según la escala que se haya determinado, pero puedes darle una valoración a ese conjunto de propiedades, según el diccionario. También dice, entre otras definiciones, buena calidad, superioridad o excelencia, que tal vez es una definición a lo que estamos más relacionados. Calidad no suena a excelencia. Y está bien, la calidad, por ejemplo, da ese ejemplo, la calidad de aceite ha conquistado los mercados. ¿A qué se refiere? Esa superioridad en el producto. No solamente es un producto, sino que es un producto que destaca sobre lo que hay en el medio. Otra definición muy general dice que es adecuación de un producto o servicio a las características especificadas. Particularmente también es muy atractiva esta definición. Adecuación, adaptación, adecuación de un producto o un servicio. Las instituciones educativas ofrecen un servicio como también pueden ofrecer productos porque algunas tienen, digamos, su fondo editorial, algunos producen su propio material de investigación, algunos ofrecen productos educativos de cualquier índole también abierto a la comunidad, pero bueno, sea producto o servicio. Dice adecuación de ese producto o servicio a características especificadas. ¿Quién especifica esas características? ¿Sólo depende del director? ¿Depende del cliente? Hay que satisfacer las necesidades de los clientes. Entonces, claro, segundo punto que aporta, digamos, a este tema. Tener una definición al menos general de lo que es calidad. Va a haber muchos momentos, estimados colegas, donde van a tener que también participar de comisiones, equipos de trabajo, donde aporten elementos de calidad. Siempre es bueno tener un criterio, tener unas estadísticas, un contexto, una definición. Sea general, pero me ayuda y nutre y fundamenta mi intervención. Bien, yendo un poco al contexto educativo, entre tanta diversidad de definiciones, quise resaltar un poco lo que dice la ley general de educación, la famosa ley 28044, tiene una serie de artículos, no es solamente una ley, bueno, es una ley, pero está compuesta de una serie de artículos e incisos. En esta ley refiere a la calidad como el nivel óptimo de formación que debe alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida. Disculpen. Nivel óptimo de formación. Justo una colega nos decía, nos hacía referencia a este nivel óptimo de la enseñanza, muy de acuerdo con la ley general de educación. Es un nivel óptimo. Vayamos a saber qué es lo óptimo, ¿no? Se puede desglosar y especificar de muchas maneras. Sin embargo, acá en la ley menciona tres elementos, ¿no? Nivel óptimo de formación en qué o para qué o qué es lo que se tiene que alcanzar. Nivel óptimo de qué. Uno, desarrollo humano. Nivel óptimo de formación en desarrollo humano. Dos, nivel óptimo de formación en ejercer ciudadanía, su ciudadanía, hacer de los estudiantes también buenos ciudadanos. Claro que sí. Sabemos muy bien que nosotros carecemos mucho de eso socialmente a nivel general, a nivel social. Debemos crecer mucho más como ciudadanía. y un tercer elemento, ¿no? No más de estas tres líneas, ¿no? Nivel óptimo de formación para que continúen aprendiendo durante toda la vida. Creo que se puede entender de manera sencilla. Brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para que continúen aprendiendo durante toda la vida. Quiero mencionar un gran mentor que tuve en la vida que en paz descanse, Martín Corral, bueno, español, él, educador. Alguna vez tuve la oportunidad de escuchar alguna de sus clases y de sus capacitaciones. Me acuerdo mucho de una frase que viene para este momento, ¿no? Él decía que el modo o el indicador o la manera de ver que eres un gran educador es cuando tus estudiantes ya no necesitan de ti. La mejor manera de saber que eres un gran educador es cuando tus estudiantes ya no necesitan de ti. Cuando tienes eso, eres el educador. ¿Qué quiere decir esto, no? Que nosotros en realidad deberíamos no tener en mente que este grupo es lo que es gracias a mí, ¿no? O sea, es el docente protagonista a veces, ¿no? Si no fuera por mí este grupo, es que yo tengo que estar ahí, es que bueno, y el examen, y es que este trabajo en grupo y una serie de cosas. Creo que no tendría que ir por ahí, sino más bien tendría que ir por el lado de que tú desarrolles en tus estudiantes autonomía, desarrolles en ellos habilidades de investigación, que se inquieten, que se cuestionen por situaciones del entorno, del contexto que los rodea, darles herramientas para que ellos continúen aprendiendo. Los chicos, independientemente de tus clases, ellos igual tienen intereses, inquietudes y demás. Entonces, dale las herramientas para que sus inquietudes, ellos sepan gestionarla. Ellos, dales herramientas para que ellos sepan seleccionar información, para que sepan buscar información, para que sepan analizar esa información, desarrollales el pensamiento crítico, dales herramientas para eso. Bueno, podríamos enlistar una serie, ¿no?, también de elementos y criterios para que nuestros chicos continúen aprendiendo durante toda la vida. Muchos tendrán la experiencia, tal vez, cuando se encuentran con su exalumno, bueno, hay todo tipo de experiencias, pero una de las más bonitas es cuando vienen estos exalumnos después de tiempo y te agradecen, te agradecen, pero si caes en la cuenta no te agradecen porque tuviste buena letra en la pizarra o porque hiciste una buena diapositiva, es posible que ni siquiera se acuerden de los temas de clase, ¿no?, pero sí se acuerdan de ciertos testimonios que tú has dado, de ciertas herramientas que tú les has brindado a través de algún consejo. Tal vez lo acompañaste en algún momento donde a ese muchacho se le estaba derrumbando el mundo, le diste la herramienta para que sepa sobresalir, obviamente, como todos los seres humanos, seguimos teniendo problemas en la vida, pero ese jovencito ya aprendió que se puede afrontar ese problema, uno se puede sobreponer y seguir adelante, uno tiene que conversar con alguien o respirar, sea el consejo que le hayas dado. Nosotros lo hacemos de alguno u otro modo. Eso también apunta a la calidad educativa. Bueno, desarrollo humano, ejercer ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida. Ojo, ley general de educación en el lado peruano. Colegas, si hay colegas de otros países, también, si nos pueden ayudar, ¿cuáles son esas leyes en sus países que te proyectan, quieren salvaguardar la calidad educativa que la compone y nosotros y todos debemos tener también este contexto, este marco jurídico de la educación. En algún momento lo habrás escuchado y bueno, ahí nomás lo dejaste tu archivito, ¿verdad? Y has seguido trabajando, muy buen trabajador. Recurre a ello. Cuando tú leas la ley general de educación de inicio a fin, vas a ver que hay muchos elementos en tu institución que podrían estar mejor. Otro punto más para ti, porque ya tienes un buen criterio para poder aportar a un equipo de trabajo, a la gestión educativa de tu institución. Dale una miradita a la ley general de educación. No son muchas páginas. No son, creo que no pasan de ocho o diez páginas. Le puedes dar una mirada rápida. Hazlo. Siempre, siempre actualiza, digamos, esa información porque no es ajena. Todos nosotros actuamos dentro, en principio, actuamos dentro de estos marcos legales. Bueno, en esta ley general de educación hay varios artículos, hay algunos de ellos, he puesto acá algunos fragmentos, no he puesto toda la ley, algunos artículos o fragmentos que tienen que ver con la calidad. Este artículo ocho, por ejemplo, en el inciso D, dice que la calidad asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. Es un gran ejercicio de reflexión pedagógica ponernos a pensar en cada uno de estos términos. Educación integral, ¿qué es? Investío. Pertinente, ¿qué quiere decir una educación pertinente? Profundicemos. ¿Qué quiere decir una educación abierta? No se me ocurre nada, tal vez sí, profundicemos, investiguemos, tiene que haber mucho que ver con la igualdad. Es flexible. Se entiende que en todas nuestras instituciones, a pesar que tenemos marcos y líneas de acción generales, cada institución tiene la responsabilidad de adaptar y contextualizarlo a su realidad. Bueno, ¿qué quiere decir una educación también permanente? A veces nosotros leemos esto y suena como a una serie de cosas, ¿no? Bueno, la calidad, te quiere asegurar condiciones para integral, pertinente, abierta, flexible. Señores, no es relleno. Cada una de estas palabras están puestas ahí por alguna razón, no es la ocurrencia de una persona, es el resultado de un equipo colegiado de trabajo. No hay una palabra más, una palabra menos. De hecho, en esta misma ley desglosa y explica alguna de estas, ¿no? Bueno, en el artículo 13, creo, si no me equivoco, que ambos pertenecen al capítulo 3 de esta ley general de educación, creo que en este capítulo 3 es donde hay varios artículos referidos a la calidad de la educación y cómo se tiene que pensar la calidad de la educación, qué rasgos tiene, hacia dónde va, qué es y qué no es. Denle una miradita porque, si no me equivoco, es a lo mucho debe ser del 8 al 15, ¿no?, de los artículos. Bueno, un pequeño fragmento del artículo 13. Solo puse los tres últimos incisos, nada más, es un fragmentito para provocarlos. Habla, por ejemplo, de infraestructura, equipamiento, servicios, material educativo, todos ellos adecuado a las exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo. Contemporáneo. No pasado, no medieval, ni siquiera moderno. Contemporáneo. Una exigencia a que la planificación, la calidad, la gestión, todo siempre tenga que ser flexible y adaptado a los cambios cada vez más rápidos que hay. Tenemos que seguir en ese ritmo nosotros también actualizándonos. Todo cambia. Miren los celulares cómo cambian, miren los automóviles cómo cambian, miren tantos servicios en tantas empresas cómo cambian nomás en los 20 últimos años. Pero la educación en los 20 últimos años, ¿qué tanto ha cambiado? Cambian estructuras, marcos, conceptos, pero en la práctica todavía seguimos teniendo ese reto, ese desafío muy grande en la actualidad. Otro artículo, perdón, otro inciso del artículo 13, el G, dice investigación e innovación educativas. Por eso también muchas instituciones desde hace una década aproximadamente vienen poco a poco cada vez más impulsando más la investigación, la innovación, la innovación. Esto va muy de la mano cuando hablábamos de los enfoques pedagógicos, va muy de la mano con los enfoques socioconstructivistas que privilegian la investigación, el trabajo cooperativo. Bueno, otro inciso, el H del artículo 13, dice la organización institucional y relaciones humanas armoniosas que favorecen en el proceso educativo. Estos artículos, o sea, de algún modo, son preceptos que nos ayudan a contrastar si hay o no hay calidad en nuestras instituciones y si la estamos planificando o si la estamos implementando, deberíamos, tendríamos, podríamos incorporar estos artículos, desglosarlo como indicadores, que nos sirva de más, de base para matrices y demás para la calidad. O lo digo en negativo, no hay calidad si no hay organización institucional o no hay calidad si no hay relaciones humanas armoniosas que favorezcan el proceso educativo. Y pasa mucho, pasa mucho, colegas, que uno se puede esforzar muy bien en su trabajo específico, encomendado, empleador, empleado, pero cómo son nuestras relaciones humanas con los colegas, cómo es la organización o el grupo de trabajo que está a mi cargo, cómo me va con los demás compañeros, ese clima institucional, no es simplemente algo romántico y que sí, qué bonito, que todo suene bien, en realidad es el reto y es el desafío que tendríamos que apuntar ahí. Esperar a que nos sintamos bien no es un error. La actitud profesional nos debe llevar más bien a habituarnos a ciertas formas, a ciertas cordialidades, a ciertos modos de gestión o de relación entre colegas, entre estudiantes, entre directivos, etcétera. Bien, dejo este marco jurídico tal vez para mostrarles de manera también general algunos modelos de sistema de gestión de calidad. Antes de mostrar, volvamos a mostrar algunos, no son todos, les voy a mostrar unos 4 o 5 igual, de manera panorámica. Cada uno de estos modelos requieren demasiada capacitación. Uno de estos modelos hay capacitaciones o especializaciones específicas para cada uno de estos modelos. Uno de ellos bastante utilizado y aplaudido en tal caso por las empresas y entre ellos también organizaciones educativas es este modelo EFQM. Si no me equivoco es la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad. Este modelo de excelencia aplicado en Europa al sistema educativo se basa en si no me equivoco en nueve criterios. Cinco de esos criterios se refieren a lo que la organización hace y cuatro de ellos se refieren a lo que la organización logra. Este es un mapa el típico dentro de la jerga de la calidad este es un mapa de procesos por eso hacía la referencia a lo típico porque siempre hay estos mapas de procesos cuando se habla de calidad en principio puede parecer pues un mapa conceptual o ya empezaron estos esquemas raros claro cuando uno está muy no está familiarizado con algo suena ajeno hay una resistencia pero llega un momento donde si te adentras y familiarizas mucho con estos esquemas en realidad solamente es un croquis de lo que es este modelo generalmente hacia bueno en este caso las 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 flechas también te indican el flujo pero generalmente de izquierda a derecha se da las entradas y las salidas lo que tenemos al inicio y lo que tenemos al final de todo este proceso y los elementos que componen todo ese proceso no vamos a detallar en cada uno voy a mostrarles algunos cuatro o cinco mírenlo con la intención dos intenciones primero este material les queda con el nombre si a alguno le interesa ese proceso ese modelo adéntrese en ello es más una sola clase no bastaría para hablar de uno de ellos pero podemos detectar cuáles son los patrones que se van repitiendo en varios de estos modelos que es un poco también mi intención vean los rasgos que se van repitiendo con los otros modelos cambian términos cambian órdenes pero pareciera que siempre hay ciertos ciertos términos que se van a salvaguardar de todos modos en este caso mira que incluye el personal la política y estrategia colaboradores y recursos en el proceso resultados en personal resultados en clientes resultados en sociedad ese es el modelo que se aplica en europa para la gestión educativa tiene una serie evidentemente de desglose este simplemente pues algo muy general como también hay este otro modelo tqm es el total quality management si alguno lo puede me puede decir cómo cómo se pronuncia eso se lo agradecería mucho pero es por sus siglas en inglés no es el te quiero mucho incluye también una serie de pilares y tópicos que sí o sí para este enfoque tqm se tienen que salvaguardar está el bueno para empezar el enfoque el enfoque en el cliente el clásico enfoque en el cliente el cliente siempre tiene la razón dicen las empresas verdad bueno está el liderazgo está la participación del personal el enfoque basado en procesos elemento clave la mejora continua que nos hablaba michael al comienzo enfoque de sistema para la gestión enfoque basado en hechos relación con proveedores claro cada uno de ellos señores tiene una cantidad de información y criterios y desgloses y características y rasgos y fundamentos como para ser especialista en este modelo no tenemos otro modelo que es el modelo malcom baldrich si no me equivoco en este modelo si lo podemos ver si lo podemos ver por aquí tiene una serie de rasgos la estrategia y planes enfocados a cliente y mercado acá también considera como primer punto el liderazgo dos la planificación estratégica tres el enfoque al cliente y mercado donde está el cuatro información y análisis cinco enfoque recursos humanos seis gerencia de procesos para que después de todo este proceso resultados del negocio ¿por qué habla de negocio? ¿por qué habla de esto? porque en principio señores la calidad no viene del término no viene del sistema educativo no viene de los pedagogos viene de la empresa la empresa el sistema empresarial son los primeros que empiezan a hablar de gestión de calidad hacia los ochentas hacia los noventas la educación el sistema educativo recién como que le presta atención a la calidad pero después de esos ochentas de esos noventas tal vez a inicios de siglo recién empieza como a dar sus primeros pasos en pañales de la calidad las empresas el rubro empresarial administrativo nos lleva kilómetros de investigación de enfoques de métodos hablando de calidad pero entonces nos estás presentando modelos de empresa sí y no porque en muchos países estos modelos como es el TQM como es el FQM como es el Malcolm Baldrige tienen sus adaptaciones al sistema educativo y hay un sistema de gestión de calidad también muy aplicable a la institución educativa acordémonos que el servicio educativo valga la redundancia es una organización que ofrece un servicio y lo que hacen estos sistemas de gestión de calidad para las empresas inicialmente es asegurarte y garantizarte un servicio o producto de calidad en este caso servicio pues para que ese servicio sea de calidad debería tener este proceso según el modelo de Malcolm Baldrige según el modelo de TQM se me había no si si lo llegué a mencionar perdón hice para en vez de hacer para adelante hice para atrás otro modelo hay otros modelos acá el Six Sigma investiguen sobre ello hay bastante información en la web sobre estos modelos por eso la información como tal no no les voy a poner pues todo el desglose de cada uno de estos modelos se los presento como como información si alguno de ellos les interesa hay bastante información sobre ellos en este caso el Six Sigma como modelo de gestión de calidad se basa un poco en esta mejora continua del sistema de gestión el típico enfoque el típico como decirlo gráfico por procesos ¿no? primero tenemos las entradas que son tanto los requisitos los clientes porque partimos de las expectativas de las necesidades de los clientes y terminamos con ese producto y satisfacción de los clientes bueno ok no digamos clientes porque para no dañar susceptibilidades en este caso las familias los padres de familia los estudiantes pero bueno no en estos términos son los los benefactores en tal caso ¿no? los de de nuestro servicio que incluye este proceso Six Sigma dice responsabilidad de la dirección gestión de los recursos realización del producto medición y análisis de mejora y constantemente es como que te da la idea de que está dando siempre vueltas ¿no? por lo tanto siempre se está actualizando y mejorando la responsabilidad de la dirección siempre está evolucionando la gestión de los recursos de los recursos siempre va optimizándose la realización del producto no solo el producto sino la realización del producto no es lo mismo porque cuando hablamos de enfoque este enfoque de procesos no solamente hacemos alusión al resultado final sino de cómo se llevó la realización de ese resultado final en realidad el sistema de gestión de calidad está en ese proceso ¿cómo decirlo de otro modo? a veces cuando hablamos de calidad es como que ya tenemos asumido de que el resultado o el producto tiene que ser bueno ¿no? vemos el trabajo de alguno de nuestros estudiantes ah, ese trabajo es de calidad imagínate pues la gran maqueta ¿no? pero ¿y el proceso? ¿consideras el proceso en la evaluación? porque si es la gran maqueta ¿tú qué sabes si la mandó a hacer? él no la hizo posiblemente la hizo su hermano el arquitecto pero bueno no es de calidad entonces hay hay que distinguir un poco entre ese resultado y también la medición de ese proceso y nosotros como sistema educativo tenemos que reforzar en tal caso nuestro ojo de experto en esos procesos no solo en el resultado sino también en los procesos bueno otro sistema de gestión hay varios este es el último que les muestro que es uno de los que tal vez está un poco en tendencia o va a estar en tendencia en los últimos bueno es recién es reciente es la ISO la ISO 21001 ojo no hablo de la ISO 9001 la famosa la famosa norma ISO la firma internacional de Ginebra y de Suiza te asegura la calidad de una organización en cualquier parte del mundo si tu institución tiene la ISO 21001 eso quiere decir que es tan de calidad como cualquier institución que pueda existir en el planeta que tenga esa certificación de la calidad la ISO 21001 posiblemente por ahí esté comenzando a sonar posiblemente algunos hayan escuchado al respecto no solo la ISO porque hay muchas ISO hay ISO para el medio ambiente hay ISO para la seguridad en el trabajo hay ISO de la clásica 9001 pero la 21001 es una norma es una normativa que ha salido recién publicada el 2018 digo recién a pesar que han pasado ya unos años ¿por qué? porque esta norma en principio no se da en español por lo tanto si sale publicada el 2018 entre publicaciones y traducciones y demás se fue todo el 19 podría haber iniciado con fuerza el 20 pero ¿qué sucede el 20? entra la pandemia obviamente la prioridad en la educación fue salvaguardar el acompañamiento a los estudiantes el asegurar digamos el desarrollo de sus sesiones a pesar de la de la falta de presencialidad tratar de acortar las brechas digitales y capacitar a los docentes en herramientas digitales también hubo otra prioridad evidentemente entre el 20 el 21 sobre todo esos dos años tal vez el 22 otra vez el regreso a la a esa presencialidad no fue la misma ustedes saben bien que no no es que se regresó a como eran las cosas el 2019 el cambio esos chicos que se pasaron dos años encerrados y esos profesores también esos chicos que se han acostumbrado a cierta comodidad detrás de la pantalla esos profesores también yo creo que ha cambiado los contextos cuando regresamos ahí entre el 22 en fin no el 23 hemos regresado un contexto en el cual a pesar que hemos desarrollado desarrollar herramientas digitales y demás vimos que los grupos los contextos estaban muy distintos muy alterados bueno ¿por qué menciono esto? porque de algún modo no ha habido tiempo para darle ojo o como decimos por acá en Perú para darle bola a la a la ISO 21001 no ha habido digamos un tiempo amplio ¿no? como para que esto empiece a ser una ola ya grande es una ola que recién se está levantando a los que tienen esa visión y les encanta también el rubro educativo señores la ISO 21001 es una ola que se está levantando a los que les gusta el emprendimiento los negocios ver la oportunidad esta es una gran oportunidad ¿por qué es una gran oportunidad? hablo personalmente laboralmente quiero hacer un paréntesis para saltar tal vez a unos 10 o 13 años antes cuando comenzó y lo voy a decir así a estar de moda los modelos de acreditación sobre todo para los colegios religiosos hubo una tendencia y creo que la sigue habiendo de la acreditación de la calidad uno de esos modelos creo que era el CENEP de México creo que es como el consorcio de colegios católicos era algo así y comenzó a trabajar esta acreditación de la calidad con varios colegios religiosos y muchas instituciones religiosas al menos se podía ver en la capital del Perú que muchos colegios comenzaron a tener pues en su fachada la gran gigantografía de este colegio es acreditado internacionalmente en la calidad de la educación a la siguiente semana el otro colegio también te ibas al otro barco todos comenzaron a tener su gigantografía de colegio acreditado no está mal está muy bien está muy bien pero quiero estimados colegas permítanme la franqueza permítanme también verlo como negocio porque lo es la acreditación la calidad también también es un oficio también es un negocio al igual como lo es la educación eso no mancha que nosotros querramos hacer las cosas bien pero si ustedes lo ven voy a dejar ese salto en el pasado para regresar a la actualidad si nosotros vemos bien y nos estamos preparando en tal caso para crecer en nuestro rubro este es un buen punto en el que se pueden fijar también como emprendimiento emprendimiento personal como crecimiento profesional académico y demás cuando cuando una ola recién se está levantando es mejor agarrar esa ola cuando recién se está levantando a que cuando ya ya creció cuando ya reventó si otra vez hago mi salto al pasado si alguno de ustedes ahorita quisiera hacer la acreditación de la conferencia de colegios religiosos y demás es como que ya muy tarde pues no ya se trilló mucho y aparecieron otros modelos mucho mejores que ese modelo de acreditación si tú ahorita ah si me hablaron de la acreditación yo quiero hablo de esa acreditación de colegios del consorcio de colegios católicos no lo critico pero es como que en su momento fue ahora hay otros modelos que van a marcar tendencia regreso otra vez al presente uno de esos es la ISO 21001 si no me equivoco no pasan de los dedos de mi mano las instituciones que tienen la ISO 21001 en todo el Perú pero ¿qué es esta ISO 21001? es el sistema de gestión de calidad para organizaciones educativas es la ISO exclusivamente para organizaciones educativas esta norma ya te dice todo lo que debe tener tu institución para que sea de calidad tú no tienes que cambiar la naturaleza de tu de tu de tu institución o de tu PSI de tu PI no no te va a cambiar la creencia o el modelo pedagógico de tu colegio no lo que hace la ISO es certificar que lo que tú haces lo haces bien es como comprobar que lo que tú dices que haces bien bueno es verificable es evidenciable si tu colegio es judío normal va al sistema de gestión de calidad y lo certifica si tu colegio es católico y si tu colegio no es de ninguna religión y es público también que solo colegios no cualquier organización educativa háblese de orfanatos háblese de radios háblese de facultades háblese de institutos cualquier organización con fin educativo este es un sistema de gestión de calidad para ello solamente mira hasta el año 21 si el año 21 yo me puse a buscar un diplomado de la de la ISO 21001 de hecho llevé mi diplomado y después hice mi curso de certificado de auditor interno de la ISO 21001 yo me puse a buscar como buen peruano me pongo a buscar en instituciones peruanas y no había las únicas que habían eran solamente dos la ESAN y la católica de Lima la pontificia pero una de ellas recién estaba como que anunciándolo y solo una la otra de ellas era como que ella lo venía implementando bueno no implementando sino dando como curso entonces eso también es una ola ¿por qué? porque si este sistema de gestión de calidad va a prosperar porque si va a prosperar y hay instituciones que se están certificando en la ISO 21001 hay facultades que se están certificando en esto hay institutos que se están empezando a realizar el programa de certificación que puede durar un año más o menos obviamente como hace 10, 12, 13 años se va a ir extendiendo se va a hacer una tendencia se va a hacer una moda disculpen que utilice esas palabras pero es para no explicarlo demasiado y eso que tiene que ver conmigo con mi crecimiento con lo que dijo profesor que tiene que ver que el negocio que el emprendimiento tiene mucho que ver porque si esto es así se van a necesitar asesores consultores se van a necesitar auditores internos de hecho varias facultades ustedes busquen cuando se busca trabajo en Boomerang en Computrabajo en LinkedIn hay muchos puestos de gestión de la calidad hay muchos puestos que te piden ya tener y para instituciones educativas tener conocimiento de la norma ISO 21001 va a ser un gran mercado educativo entonces estimados colegas no pierdan la oportunidad de hacer esto también en sus instituciones también en sus instituciones uno porque a ti te va a dar también ese gran prestigio y dos porque esta normativa que es internacional también le va a traer mucho prestigio a tu institución como también tienen otros modelos que dan prestigio UMAIDI y entre otros bueno no me quiero detener solamente en la ISO pero tal vez me emocione un poco más de ello porque es lo que más me he dedicado los últimos años y realmente vale la pena puede ser un trabajo pesado pero realmente vale la pena si alguno de ustedes pertenece al equipo de calidad de su institución propongan la implementación de la ISO 21001 adéntrense en ese tema métanse a un diplomado saquen el curso de auditor interno es muy provechoso muy beneficioso lo va a hacer si no lo haces eso va a terminar de todos modos dándose sería bueno bueno que la iniciativa la dieras tú porque de que se va a terminar dando se va a terminar dando las direcciones reciben la oferta eventualmente de algunas consultoras externas es lo que pasó también en una institución en la que estuve trabajando teníamos el equipo de calidad sin embargo pues se necesita también el trabajo de una consultora externa esa consultora externa si no me equivoco por acompañarte nada más a ordenar tu documentación para alinear digamos tus procesos para documentar bien lo que haces creo que no cobró menos de 50 mil o 60 mil soles y en realidad no es que hagan todo el trabajo ellos observan auditan asesoran te dicen lo que tienen que hacer pero no es que ellos lo hagan todo entonces no pierdan el ojo esta norma miren que dicen las instituciones las universidades los cursos que hay en la actualidad sobre esta norma porque ahora hay muchas más instituciones que están dando esta normativa y cada vez está más cara entonces a ese precio también te dice que esa demanda va a estar fuerte es un buen momento si ustedes quisieran empezar con ese sistema de gestión de calidad no es nada ajeno con otros no es que mi institución ya tiene ese modelo de acreditación no es que nosotros tenemos este no pasa nada la ISO no te cambia la esencia ni la naturaleza de tu institución solamente valida que lo que tú haces bien bueno lo estás haciendo bien nada más no te va a decir ah no no me gusta que creas en Buda así que no eres de calidad no no pasa eso no que nosotros seguimos el enfoque de Montessori está bien ah pero nosotros no seguimos Montessori nosotros seguimos el enfoque del Estado bueno está bien la ISO igual te va a certificar si es que todo en procesos está bien sistematizado y bien procedimentado bueno ahora sí colegas no voy a hablar más de la ISO hay cursos enteros sobre ello semestres enteros solo para la ISO bueno pasando a otro punto este término y esta jerga tal vez ya no es tanto del rubro educativo es más empresarial los que han seguido administración han debido escuchar la trilogía de Jurán que dice la teoría la teoría dice para implementar un proceso de gestión de calidad en toda la empresa en todas las empresas deben identificar a sus clientes averiguar sus necesidades y trabajar para satisfacerlas me gusta esto porque es como el ABC es el ABC o sea lo más básico que puedes encontrar de calidad es lo más básico que puedes encontrar de calidad el ABC sin tanto complejidad sin tanto bueno es lo más básico que la planificación de la calidad esta es la trilogía la planificación de calidad el control de calidad y la mejora de la calidad tú asegura eso en tu organización y tu institución es de calidad te va a decir la teoría de Jurán planificación de calidad con todo lo evidentemente con todo lo que implica el tipo de planificación que requiere tu institución el control este control de calidad también se refiere por ejemplo al monitoreo por ejemplo a la evaluación por ejemplo a todos estos procesos que hay que darle seguimiento y tú como educador sabes lo que es dar seguimiento a algo bueno en este caso no solo a los estudiantes sino el seguimiento a la institución controles de calidad la mejora de la calidad como tercer punto de esta trilogía no se puede hablar de calidad si no hay una cultura de mejora continua mucho ojo con esto porque muchas instituciones les gusta mantener sus tradiciones aquí siempre ha sido así tu profesor nuevo no me vas a venir a decir cómo son las cosas es difícil luchar con ello pero todos todos todo debería entrar en una cultura de mejora continua de la calidad gracias a ese control gracias a esa planificación eso evidentemente a través de la evaluación la evaluación te brinda este control la evaluación te da la oportunidad de mejorar no deberíamos ver la evaluación cuando nos entran no evaluar nuestras clases o lo que sea no debería ser como el momento del juicio final debería ser según la cultura de mejora continua debería ser la oportunidad para seguir creciendo y seguir mejorando y seguir aprendiendo bueno es también experiencia de las empresas les quiero les quiero comentar algo yo llevé estudié una maestría en evaluación y acreditación de la calidad de la educación en la universidad de San Marcos la universidad de Cana de América como todo estudiante a veces me acuerdo más de algunas anécdotas de algunos profesores me acuerdo mucho de una anécdota que contó un profesor precisamente en temas de calidad y nos dijo lo siguiente esto de la calidad esto de la calidad bueno en principio nace de las empresas lo que les comenté antes lo que está lo que está apareciendo ahora como calidad de la educación es el esfuerzo es el esfuerzo de pedagogos de administradores de la educación ¿no? o de gente que tiene un poco la experiencia en la educación de querer adaptar digamos esos términos de la calidad de la empresa al sistema educativo al rubro educación no sé si eso te suena bien o te suena mal pero es el intento por adaptar también esa calidad que se habla en las empresas pero al rubro educativo por eso yo también de manera personal yo saqué mi aprendizaje y dije ok si esto de la calidad de la educación en realidad es como que tiene su antecedente en la calidad empresarial vamos a las fuentes vamos a ver quiénes son esos padres de la calidad quiénes son esos desarrolladores de modelos y demás ¿no? tanto en la empresa y tanto como en la calidad de la educación por eso también corroboro que la calidad de la educación es el esfuerzo de pedagogos de querer ampliar digamos este contenido y para eso se necesitan pues este investigadores gente que estudie gente que inove no es un digamos que es una selva poco explorada todavía que recién está en inicios si hablamos de planificación claro eso ya tiene tiempo si hablamos de modelos pedagógicos uff eso tiene siglos pero si hablamos de calidad de educación señores no pasa de 15 años está en pañales estamos en pañales en tema investigación e innovación de la calidad ya hay información pero todavía estamos ahí como cuando el bebé recién empieza a dar sus primeros pasitos hay países que nos sacan la delantera y por kilómetros aunque no nos guste tal vez escuchar la comparación pero es que es así ¿no? Chile Chile nos lleva a la delantera en términos de calidad de la educación indicadores de calidad evaluación de la calidad es impresionante la información que hay en Chile sobre este aspecto de la educación bueno continúo representantes de la calidad de la educación les pongo estos nombres hay varios más este es de la educación no es de la empresa estos representantes son algunos autores en tal caso destacados sobre la calidad de la educación está David Reynolds el desarrollador del modelo de calidad total para la educación Michael Fulham desarrollador del modelo de cambio educativo googleenlos busquen sobre ellos miren qué es esto del modelo de cambio educativo qué es esto del modelo de calidad total si les interesa profundicen mucho más en ello Andrea Schleischer director de la dirección de educación de la OCDE tienen no solo posturas opiniones sino tienen modelos desarrollados propuestas teorías entonces si nosotros entre nosotros hay alguien que vaya a aportar esto a su país o a su institución o a su localidad qué mejor qué mejor qué bueno sería bueno enfoques para evaluar la calidad de la educación es complejo es complejo y también es diverso y también hay cantidad de terminología y jerga y eso lamentablemente a veces puede confundir por eso quise poner como dos pilares de estos enfoques uno es la efectividad interna o sea si quieres evaluar la calidad de la educación ten en cuenta estas dos cosas la efectividad interna y la eficiencia organizacional es decir lo interno qué es lo interno pues los métodos los procesos de enseñanza el aprendizaje el desarrollo cognitivo todo esto todos estos términos pedagógicos pero también si quieres hablar de calidad de la educación no es solo no es solo el proceso de enseñanza no es solo las sesiones de clases bien hechas hablar de calidad de la educación también es hablar de eficiencia organizacional la satisfacción de los interesados la competitividad en el mercado el compromiso con el medio ambiente con la sociedad de algún modo la calidad no es solamente el hecho de dar una buena clase o incluso ni siquiera que todo un grupo apruebe sino que ahora tanto empresas como instituciones educativas no solamente necesitan administrar la calidad de sus servicios o productos sino el impacto de su actividad en su medio ambiente laboral en su entorno alineados a la normativa legal o sea no es solamente el lado pedagógico sino también el lado administrativo cuando participé de esta implementación de la ISO no era solamente monitorear a los profesores y que hagan bien sus clases y que presenten las planificaciones a tiempo no es eso solamente eso es tal vez el 10% había muchos otros tópicos que había que atender la dirección la administración la infraestructura una cantidad de requisitos todos los aspectos posibles de la institución a veces cuando hablamos de calidad le queremos echar la culpa al profesor no es que ese profesor es que no me entregó la planificación a tiempo que ese profesor llegó tarde no es solamente eso como alguna vez les dije en clases anteriores pasemos el escáner a la dirección a los coordinadores a la administración a la secretaría académica al encargado de la infraestructura de soporte técnico digital al personal de mantenimiento hasta el portero del colegio todo ese sistema debería apuntar hacia la educación debería apuntar a esa satisfacción de interesados entre otras cosas me voy a apurar porque vamos a tener la evaluación que comentaba también la coordinadora a inicios de la sesión les muestro acá a grandes rasgos el sistema de medición de la calidad de la educación en Chile que les comentaba hace un momento ellos evalúan no solamente las áreas curriculares eso también lo hacemos nosotros compresión de lectura esta evaluación sensal básicamente mide un poco ello sin embargo acá la novedad es este segundo punto que para el sistema de medición de la calidad de educación en Chile no solamente ver si los cursos bueno tienen buenos resultados sino que también se hacen criterios e indicadores de evaluación para medir el clima de convivencia escolar para medir hábitos de vida saludable ¿te imaginas cómo puede ser un examen de eso? se evalúa la autoestima académica se evalúa la motivación escolar a mí me parece increíble que se pueda evaluar ello realmente nos falta mucho por crecer y por aprender se evalúa la participación y la formación ciudadana no es solamente a ver pues si te aprendiste el himno de tu país no es solamente eso la participación ciudadana tendrá sus criterios tendrá sus indicadores tendrá sus matrices de evaluación y otros temas como la retención la equidad de género si nosotros a nosotros nos evaluaran en equidad de género en igualdad de oportunidades desaprobado nos queda muy alto esa brecha está impresionante tenemos que hacer algo para cortar esa brecha bueno entre otros requisitos hay información de sistema de medición de calidad de educación en Chile hay también herramientas hay indicadores hay matrices averigüe hay hay a pocos clics bueno puse este modelo de evaluación que en realidad si no me equivoco es de Escocia está basado en el hallazgo de puntos críticos qué es lo que evalúa en tal caso qué es lo que se evalúa para la calidad de educación en este modelo nivel de satisfacción de las necesidades de grupo de interés evaluación de entrega de procesos educacionales evaluación de la administración evaluación de liderazgo qué bueno sería qué bueno sería que nuestras instituciones se evalúe el liderazgo siempre evalúan al docente siempre se evalúa al alumno por qué no evaluamos al director por qué no evaluamos a los directivos a las coordinaciones bueno si hablamos de un sistema de calidad en serio ellos también deberían ser evaluados para mejorar porque si no es para mejorar si es para desquitarse y para decir en tu cara no no va por ese lado la evaluación es para mejorar eso es un chip del sistema de gestión de calidad la evaluación no es para decirte que estás mal o tú eres bueno o tú eres malo la evaluación solamente es una oportunidad para seguir aprendiendo y eso tendría que hacer lamentablemente nos hemos acostumbrado a que ah no desaprobaste te vas de mi grupo uy no rendiste expulsed despedido de mi institución que mal liderazgo la evaluación debe ser para mejorar al estudiante al docente al director a todos cultura de mejora continua señores bien les dejo un material de apoyo les dejo un material de apoyo hay mucha información sin embargo tal vez este tres a modo muestral una es esta tesis de maestría de la calidad de las instituciones educativas hay una bibliografía muy interesante actualizada de la calidad en las instituciones educativas les dejo también este material que es la ley general de educación siempre es bueno tenerlo ahí tener un archivito de cuando cuando dale una mirada en fin subraya algunas cosas agarra lo que necesitas lo que te conviene también para tu intervención porque no como también les dejo esta norma ISO tal vez si alguno la conoce un poco sabe al respecto dele una mirada general si no solamente mira el índice son dos páginas de índice porque en ese índice te desglosa todo el esqueleto para que una institución sea de calidad una institución educativa sea de calidad según la normativa internacional ISO que no es la única hay muchos modelos de calidad ok no quiero rozar con ninguno porque existen varios si no he mencionado alguno disculpenme no he mencionado todo solo he hecho algo muy muestral para finalizar esta frase de Aristóteles la calidad no es un acto es un hábito les agradezco mucho la paciencia les agradezco mucho este el tiempo si hubiese preguntas pues con todo gusto y en caso no le hago el paso a la señorita coordinadora para las indicaciones de el control que tienen ahora señorita coordinadora mientras ella está por ahí alguna pregunta o tal vez no alguna pregunta algún comentario